Duelo por equipos, amenazas enemigas en la zona, armas tiras, tomamos el control. Mierda, ¡me están disparando! 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 RADAR PERSONAL ENEMIGO EN EL AIRE, ESTÁ SIGUIENDO A ALGUIEN Mienten la planta baja Enemigo en la oficina UAV aliado arriba, iniciando barrido del radar UAB en posición, listo para otorgar reconocimiento UAV ingresando en la zona UAB en posición, listo para otorgar reconocimiento Enemigo en el par Atención, UAV tengo, regresamos a la base para reabastecernos UAB en posición Estamos ganando, sigan así UAV aliado arriba, iniciando barrido del radar Vieron una victoria, vamos por otra Doh UAB en posición